El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, indicó que este lunes presentará su dimisión ante el presidente de dicha república, Sergio Mattarella, tras la derrota que sufriera el máximo representante de esa nación en el referéndum efectuado este domingo 4 de diciembre. El jefe de gobierno reconoció en la sede del Ejecutivo que la opción no determinó la derrota de su administración a través de la consulta popular sobre la reforma constitucional que había propuesto. Yo quería disminuir los numerosos asientos en la política italiana, incluyendo el Senado y los gobiernos provinciales, pero no he tenido éxito. Doy gracias a mis colegas por la aventura extraordinaria, un equipo cohesionado, fuerte y compacto. Voy a ir al Palacio del Quirinal, donde voy a presentar mi renuncia al presidente de la república. Con más de la mitad de los votos escrutados, específicamente con el 59,6 por ciento de los comicios, el pueblo italiano dijo no a la reforma, mientras que un 40,4 por ciento de los sufragios se declinaron a favor. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.